Es un día importante porque a partir de hoy la ley tiene plena vigencia y es operativa para su aplicación en todo el país. Ya está en vigencia la obligatoriedad de la carpeta de acceso público en todos los medios. O sea, cualquier persona puede ir a una radio, un canal de televisión y pedir la carpeta de acceso público donde deben constar los titulares, los nombres de los titulares de la licencia, su programación, las características técnicas de la emisión y la publicidad oficial que cada medio recibe. Se respetará derechos de niñas, niños y adolescentes. Bueno, tendrá que designarse y comenzar a trabajar el defensor del público. Además habrá que respetar las reservas de frecuencia que la ley establece. 33% de la frecuencia, es decir, una de cada tres en radio y en televisión están destinadas a organizaciones sociales o entidades sin fines de lucro. Así que habrá que tener en cuenta esas reservas, también las reservas establecidas para pueblos indígenas, las reservas establecidas para las provincias, para los municipios. En lo que hace a estos servicios que hoy están en manos de unos pocos grupos, tienen un año de plazo para venderlos, transferirlos a terceros o en caso de que no lo hagan, de que esto se efectúe de oficio por parte de la autoridad de aplicación. La ley no permite ningún tipo de control en cuanto a los contenidos, la línea editorial de los medios, pero sí pone exigencias de producción local, de producción nacional, cuotas de pantalla, límite a la multiplicidad de licencias. Y bueno, esto es lo que a partir de hoy entra en plena vigencia y deberá ser cumplido por todos, adecuándose a la ley surgida del debate de la democracia.